Y ya que quieren que todo sea miel sobre hojuelas, lo que no se logró en casi seis años, ahora están trabajando para que se logre, ¿no, mi querido Bernardino? Porque ahora vamos a tener una agenda de seguridad y justicia en todo el país. Espero que me ría, pero es que, en serio, que nos quieren ver la cara de estúpidos. La oposición no quiere vernos la cara de estúpidos diciendo que con ellos la cosa va a estar muy bien. Ya tuvieron la oportunidad, en lo que va del siglo XX, tuvieron la oportunidad durante 18 años. No hicieron nada. Es un tema muy preocupante, Eduardo, el tema de seguridad en nuestro país, que hoy actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del 29 de febrero de este año, con su presidenta, dio inicio y dio el anuncio de una agenda y de un diagnóstico del Poder Judicial de la Federación, en donde participan y van a participar, son 14 trabajos, por decirlo así, en donde tienen que participar... 14 sesiones. Sesiones, trabajos, en donde van a participar una serie de especialistas y todas las personas que quieran para contribuir respecto a lo que está pasando y lo que se necesita mejorar en el Poder Judicial de la Federación. Esto inició ayer en... Es necesario, la neta, no está sobrediagnosticado el desastre que hay dentro del Poder Judicial. Sí, pero si no está en la Federación y todavía más... Pues en esta, digamos, necesita un documento donde digan, mire, estos son los problemas, hay que empezarlos a hacer antes. ¿En qué velatía te invitaron? No, 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 nunca, no, no me han invitado y independientemente de esto, lo que me interesa, Eduardo, es que el Poder Judicial es un poder importantísimo, es división de poderes en nuestro país. Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, dentro de esto, gracias a ustedes, aquí puedo comentarlo, no necesito afortunadamente ir allá y ojalá nos escuchen mucho, desde mi punto de vista, sí se necesitan hacer muchas cosas respecto al Poder Judicial de la Federación, eso es cierto. Pero para esto... Y al de los poderes de los estados. Es que esto es justo con todo ello. Están peor los de los estados que el de la Federación. Eso es justo con esto. Pero se requiere también de personas especializadas que vean los problemas, pero que también tengan la práctica del problema que existe adentro, ¿no? Como los abogados, inclusive litigantes. Los litigantes. Por ejemplo, ahí hay muchos problemas y sufren cuando presentan un asunto, cuando no le resuelven rápidamente, cuando tardan años. O el juzgador resultó que es compadre del abogado, el juzgador de una de las partes. O el juzgador. O le atizaron la lana con la mano con la lana. Ese es el tema, al final, que tú te tardas ahí cuando te dice que la justicia no debe ser dilatada, o sea, no se debe tardar. Y ahí hay un problema que hay que entender. ¿Cómo se debe atender? Pronto y expedita. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? ¿Cuáles van a ser los problemas, los mecanismos para resolverlos? Eso lo necesitamos para poder entonces hacer una presentación de una iniciativa de ley que realmente sea de fondo y que reestructure muy probablemente todo el problema que hay en la Federación. Y esto empezó en Querétaro, porque Querétaro, de acuerdo a una organización que se llama el Proyecto Mundial de Justicia, Querétaro tiene el puntaje más alto de toda la República en lo que es el índice de Estado de Derecho. Es donde está, vamos a decir, menos mal. Menos mal. El Poder Judicial. De toda la República. En Querétaro. En Querétaro. A mí me parece, si lo hacen como un ejercicio de autocrítica, que lo dudo un poco, el Poder Judicial, pues es interesante como este ejercicio, ¿no? Sí. Porque no inviten a jueces ni a magistrados. No, 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 que sea totalmente independiente. Que sean los que viven el drama. Litigantes, despachos de abogados, todo esto, ¿no? Sí, académicos, todos. Porque la verdad... Combinar todo esto para poder... Porque los jueces y magistrados van a llegar a decir, no hay problema. Todo está bien. Porque la verdad, mira, ahorita con toda esta polarización que hay, el presidente y el gobierno atacando al Poder Judicial, también el Poder Judicial, a veces, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, también se tira un poco al llanto en este ataque. ¿Es fricción normal de la división de poderes? No, te voy a decir lo que está pasando. Es que para el presidente, el Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia. Él hacía enfocado el debate. Todos dicen, Poder Judicial es Suprema Corte. Y su bronca es con estos. Y de repente, con algunos abogados de menor nivel, jueces y magistrados, que dictaminan en contra de una ocurrencia, capricho o idea suya. Entonces, para él, son castradores a la patria. Pero, vamos a olvidarnos de la Suprema Corte de Justicia, que también ya al rato nos va a dar que hablar ya con las tres nuevas ministras. Pero que tienen que mejorar, tienen que mejorar. Tienen que mejorar. El Consejo de la Judicatura, dicen que es un desastre. Tíos, primos, todo el mundo trabajando allá adentro. Nepotismo. Otra de las cosas. Fíjate que aquí hemos hablado mucho, Eduardo, lo que es el atraso de los expedientes. Y tú lo has dicho mucho aquí, se necesitan más jueces, más capacitación. Más dinero. Y más dinero para resolverlo. Eso es algo que puede ser una propuesta. ¿Cómo se debe de hacer? ¿De dónde van a surgir los demás jueces? ¿Cómo van a ser capacitados? ¿Los mecanismos hoy actuales de capacitación en el Poder Judicial son suficientes o se tienen que reforzar? Esas son propuestas que se tienen que mejorar, creo yo. Y se necesita mucho dinero. Así es. A ver, ¿cómo sacas todos los expedientes? ¿Los tienes que digitalizar? ¿Necesitas sistemas para digitalización? ¿Dinero? ¿Cómo capacitas, como Dios manda, dinero? Porque ese juez no va a dejar de trabajar varias semanas. ¡Dinero! ¡Dinero! Y, pues, más importante que nos procuren justicia es que nos contaminen con otra refinería, por ejemplo. Exacto. Digo, mensaje y regresamos.